Salimos a buscar los colectivos para San Cristóbal, pero se nos cruzó esta cafetería, se llama ATL, está muy bueno el café, el chocolate es la B, y pues ahorita vamos a seguir con la búsqueda, pero le recomendamos que se venga por un café aquí, y para los moscos también, porque hay muchas noches. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Suscríbete al canal! Yo aquí empiezo en las curvas. Manejaba muy bien, pero casi vomitamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estamos, y de ahí nos vamos a ir a San Cristóbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a agarrar a la policía porque están abajo unos al lado, ya pasaron muy bien. Bueno, pues todo bien, fue nuestro primer... Tantas cosas que hubo en el camino, fue un trailer, hubo un derrumbe, pero bueno, después del verano nos quedaron. Sí, pues a darle, allá nos vamos. Ya en el autobús, ya nos vamos a Tuxtla y después a San Cristóbal de las Casas. Ya vamos, ya vamos, ya casi, ya vamos. A ver qué tal. Y por fin llegamos a los colectivos en Tuxtla Gutiérrez, buscando uno hacia San Cristóbal de las Casas. Preguntamos por las camionetas que salían hacia San Cristóbal y nos dijeron que ya ahorita no estaban saliendo porque había un problema en San Cristóbal, que estaban incendiando llantas y cosas por el estilo y que ya no iba a haber más transporte hacia allá. La verdad, ya no sabíamos qué hacer y empezamos a buscar hospedaje en Tuxtla, pero estaba muy caro. Y aún así, pues ya nos íbamos a quedar ahí en Tuxtla, pero de milagro llegó un... Más bien nos dijo la chica de ahí de ventas que ya venía una camioneta. Y pues llegaron tres de ahí de puro milagro y pues la verdad nos aferramos. Y pues ya íbamos en camino a San Cristóbal, todo bien. No había nada de reten ya. Y pues tuvimos que buscar algo en Booking para pasar la noche. Y pues ya encontramos algo y pues empezamos a caminar. Llegamos al lugar y ahorita se lo mostramos. Y pues llegamos a este hostel que se llama Chile Mexicano. La verdad estaba muy barato, nos costó 200 pesos por los dos, por noche. Y ya incluía el almuerzo. Y pues aquí nos vamos a quedar dos noches. Vamos a salir a buscar algo para cenar porque la verdad nos estamos muriendo de hambre. Y de algo nos tuvieron que servir las sudaderas porque la verdad está haciendo un fríazo acá en San Cristóbal. Nada comparado de los lugares en los que hemos estado antes. Bueno y les vamos a enseñar, aquí es en donde nos vamos a quedar esta noche. Porque pues ya no tenían disponibilidad. Pero el día de mañana pues ya nos cambian a nuestra habitación. Y pues aquí está bonito, está a gusto. Ya estamos listos para cenar. La verdad tenemos un montón de hambre. Y deseamos este restaurante. Nos dejamos allá en el hostal. La verdad tiene muy buen ambiente. La musiquita en vivo. Y pues ahorita vamos a ver qué pedimos. Los listones a cenar. Unos machetes. Y una pizza. 60 centímetros. En San Cristóbal. Por fin llegamos. Pero a comer. A cenar más bien. Y pues ya mañana nos damos un rol. A cenar más. A cenar más. Otro más, a cenar más. Y nos baquinos. Le digo, le digo, me dice. Le digo. Número 5 cállate quiero dormir. Al día siguiente. Hola, pues después de un largo camino, ya en San Cristóbal, ahora si ya, Gordín, salimos del hostal donde nos estamos quedando y fuimos al mercado y la verdad, todo super barato, este mercado si es mexicano, es 100% mexicano, esta hermosisimo la verdad, diferente a todos los que hemos visto, la verdad, no se los voy a mostrar para que vengan nada mas, tienen que venir y conocer aqui, sale padre ese mismo, pues vamos a la aventura, vamos a ir tomando videitos de aqui, nada mas queda casi mas frio, si, traiganse una sudadera cuando al menos, si, porque como venimos de pura forma, húmedo, caluroso, pero vean, nada mas en la girona, y es de mar, en las gachitas, y pues, la verdad es que si, ya hacia falta un lugar mas fresco, con cuidado en chapas, porque hay mucha gente que, con muchos problemas, ahorita que llegamos, si, de hecho, estaba cerrado el paso a San Cristóbal, nos tuvimos que rodear, y fuimos, bueno, ya en otro video, que grabamos, ya les explicamos que onda, por mientras, vamos a seguir conociendo un poco de San Cristóbal de las Casas, así que, nos vamos, entriamos, hola, estamos aqui, para hacer ejercicio, miren, escaleras, de hecho, nos equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos un poco, porque íbamos a ir a otro, pero pues miren, el chiste es perderse, y, si, en el camino nos encontramos con un poco de pozole, así que, si se cansa, subiendo escaleras, o cualquier cosa, cómrete un pozole, y disfrútenlo, para que no se deshidraten, y pues, quien dice que los turistas no hacen ejercicio, o los mochileros, así que, a darle, jajaja. Aquí viene Fernanda, que se movió, pero miren, que buena vista. Se logró. Seguimos explorando, por acá, por San Cristóbal, la verdad, hay lugares muy bonitos, la verdad, vengan y conozcan, está muy bien. Ahorita vamos ahí, vamos a volver a subir unas escaleras, que se ve muy alto, a ver que tal nos va. Pues vamos allá, a ver que tal nos va. Yo digo que, vamos a volver chetos a la mitad. A la mitad, entonces es calor. Si crees. Si, ya. De verlas, me anda guacareando. Te asusta. De verlas, se te anda saliendo el picadillo. Con cuidado, que no se toque aquí. Ya me boqueé, ahí todavía no subo. No sé cómo vaya Fernanda. Ahí viene Fernanda. Está analizando, si va a poder o no. Sí, estoy calentando. Sí, estoy calentando. Y ahí ya vamos. Ya me caché. Llevas dos escalones. Ya sé, ya sé. Veamos si te ha empezado esta. No hombre, todavía faltan como cien mil. No. Prohibido ingerir bebidas alcohólicas. Consumir drogas. Ah, aquí dice prohibido. Prohibidas alcohólicas, pero que tenemos que consumir drogas. Ja, ja. Si crees. Sí, ahí dice eso. Ahí va el señor, Lalo. No. Dios mío. Está muy empinado. Y esta es la vista del otro lado. Aún faltan mil. Aún faltan mil. Cada vez se ve mejor. Logró, amigos. Se murió, se goceó. Pero ya. Llegamos. Ahora para bajar. Bye. Nos vamos a aventurar ya al bosque. Ah, no es cierto. Es un camino alternativo que tomamos. Para bajar. Se anda cayendo Fernanda ya. Está muy fresco. Está muy fresco por aquí. Muy rico. Está muy fresco. Está muy fresco. Está muy fresco. Correcto. Este es un camino. Por esto nos encontramos en San Cristóbal. Estamos por el andador Guadalupe y en esta parte se concentran la mayor parte de los restaurantes y bares y nos comentan que por aquí pues en la noche se pone muy padre ayer llegamos ya cansados y no quisimos salir nada más que nosotros no vinimos por acá sino que buscamos un restaurante más cerca del hostal y eso mismo tienen que buscar lugares aventúrense, piérdanse en la ciudad y encuentren otros, no se vayan solamente a lo más turístico y prueben el café, prueben el cafecito, hay muchas cafeterías por acá y se ve que huele delicioso, la verdad está muy padre San Cristóbal y nos comentaron que nos habían comentado de la comida, que tengan mucho cuidado con los alimentos en sí, en los restaurantes porque está con toda la salmonella entonces y ustedes van a comprar verduras, lavenlas muy bien o igual en el mercado nos recomendaron que no comiéramos ahí, sino que más bien buscáramos como un restaurante pues un poco más barato que la verdad son precios muy accesibles sí, entonces a darle sí, a seguirle no 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 ¡Suscríbete!